Y bueno, mientras le cuento una noticia muy bonita, mire, Felipe Lira, un inmigrante mexicano que vive en Estados Unidos, se ha hecho viral en redes sociales como un ejemplo de perseverancia. Y es que al no poder ir a la escuela durante su juventud, lo ha hecho ahora aprovechando la pandemia. Como ven, a través de un video se difundió que aprendió a leer y escribir, por lo que ya pudo escribir los nombres de sus nietos y el suyo. Además, aprende la redacción y lectura en los dos idiomas, español e inglés, con la ayuda de su familia. Nunca es tarde, señores, para emprender algo nuevo y, por supuesto, como este señor, para aprender también algo nuevo. Ahí lo tienen, un gran ejemplo.